Con sentimientos, estrellas de la noche. La primera vez que te vi, yo me enamoré de ti, nada va a cambiar, hoy estás aquí, con tus destellos. Tu boquita tan bonita, tu mirada tan loquita, no tan fácil es. Sé que de vez en cuando hay problemas sin sentido, no es tan fácil el olvido de nuestro amor. Fueron tus encantos los que me enamoraron, fueron tus detalles los que me ilusionaron. Te quiero agradecer por aguantar este güey. No es fácil estar con él, te quiero y te amo. Te quiero agradecer por aguantar este güey. No es fácil estar con él, te quiero y te amo. ¡Que venga el sabor! ¡Y dice! Yo sé que de vez en cuando hay problemas sin sentido, no es tan fácil el olvido de nuestro amor. Fueron tus encantos los que me enamoraron, fueron tus detalles los que me ilusionaron. Te quiero agradecer por aguantar este güey. No es fácil estar con él, no es fácil estar con él, te quiero y te amo. Te quiero agradecer por aguantar este güey. No es fácil estar con él, te quiero y te amo. No es fácil estar con él, te quiero agradecer por aguantar este güey. No es fácil estar con él, te quiero agradecer por aguantar este güey. No es fácil estar con él, te quiero agradecer por aguantar este güey. Gracias por ver el video.